La Magia de Caricia Los cerveceros, los cheleros, arriba JL, representaciones, Oruro, Bolivia No te cantes, no te metí, me duro y lleno de mi En casualidad, también tú, me engañabas a ti En casualidad, también tú, me engañabas a ti En casualidad, también tú, me burlabas de ti No te cantes, no te metí, me burlé de mí En casualidad, también tú, me engañabas a ti De casualidad también tú te burlabas de arriba ¡Arriba! 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 ¡A la familia Quispe! ¡Ven para ver! ¡A la familia Quispe! ¡Ven para ver! ¡A la familia Quispe! ¡Con mucho cariño! ¡Con mucho cariño! ¡Para la provincia litoral! ¡Un abrazo! ¡A la familia Quispe Saga! ¡A la familia Quispe! ¡A la familia Quispe! ¡A la familia Quispe! ¡Me engañaba a mí! ¡Es que en realidad el mío me burlé para arriba la palma! ¡Eso! ¡Infuelo! 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 ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡A la familia Quispe! ¡A la familia Quispe! ¡A la familia Quispe! Qué casualidad que también tú me engañabas a ti Es que en realidad también yo me duerme Qué casualidad, qué fatalidad, qué casualidad Qué casualidad que una triste y siempre El enganche arriba de la palma Las pétalas arriba y las pétalas arriba Los brazos arriba, arriba Los brazos arriba, arriba, arriba A este chorro patundo No es por él, por ti, mi señor Y la ropa que me rompo el corazón Y yo a la cara para amar mi alma ¿Por qué era su amor? ¿Por qué era su amor? No es por él, por ti, si no has robado Cuídame, cuídame, cuídame ¿Por qué era su amor? ¿Por qué era su amor? Cuídame, 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 cuídame Cuídame, 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 cuídame Cuídame, 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 cu La gente del occidente, ¿dónde están los fronterizos que levanten la mano?